Auspicia esta información El Potrero, cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227 410603. El Potrero, pasión por el fútbol. Y nos vamos al gimnasio municipal porque allí en la tarde de este martes se llevó a cabo el acto inaugural del torneo nacional federativo de gimnasia con trampolín. Una a una las delegaciones hicieron su ingreso al gimnasio. Delegaciones que llegaron desde Chaco, Jujuy, Chubut, la Federación Metropolitana, también la Federación Bonaerense, entre algunas de los lugares de nuestro país que tuvieron representación. Fue un acto breve que contó con la presencia de autoridades de la Federación Bonaerense, de la Federación Nacional, por supuesto, el intendente municipal, el jefe de gabinete, subsecretario de deportes de la Municipalidad de General Las Heras. Se hicieron algunos presentes por parte de las federaciones a los referentes locales y también del municipio a las autoridades provinciales. Por último, se hizo el tradicional juramento por parte de las deportistas, por parte de los entrenadores y también de las juezas de este certamen. Una vez finalizado el acto, dialogamos con Pablo Dotti, subsecretario de deportes de la Municipalidad de General Las Heras y con Gustavo Roberti, Justi, preparador físico, herense, reconocido por integrar el cuerpo técnico, por ejemplo, del Vasco Roabarrena. Bueno, él también tuvo que ver con la organización. Una jornada hermosa, mucho trabajo por detrás, pero bueno, como te lo decía en la nota anterior, estamos trabajando para esto, para eventos masivos, para eventos grandes, tanto que lo esperamos con esta pandemia que todo lo masivo tuvo que retrasarse un poquito, pero la verdad que súper orgullosos y más que contentos. Gente de todos lados, de muchas provincias, la gente de acá a la acera que pasa a darse una vueltita, a mirar un deporte muy vistoso, muy novedoso, así que bueno, más, como te digo, recién más que contentos. Al juntar a dos partes que realmente hicieron algo tremendo, porque trabajaron muchísimo, y a mí me consta, porque yo estaba en el medio y me enteraba de cosas de día a día, y la verdad que muy, muy contento de que se pueda hacer en las heras, que todos tenemos este amor por el pueblo y queremos que salga todo bien. Lo importante es empujar y la intención de hacer, la intención de hacer es, ya teniendo la intención de hacer, es que salió bien, el resultado es ese. Después es deporte, después es gestión, después es lo que uno pueda dar, pero salió bien. Yo, que estoy alojado con gimnastas, escucho conversaciones entre ellos, entre chicos que han viajado a torneos internacionales, mundial de Tokio, en Japón, en Rusia, en Bulgaria, ni hablar de los sudamericanos. Y todos coinciden y están sorprendidos en el espacio físico que el pueblo tiene disponible para lograr este evento. Está a la altura de otros escenarios internacionales, a la altura, y no hay nada que envidiarle a muchos de ellos. Y esto está muy bueno que lo sepamos, porque es importante hacerse cargo de esto que tenemos. Está muy, muy bueno. Ya no lo decimos nosotros solos porque tenemos la camiseta puesta. Lo dicen deportistas que viajan por todo el mundo. Lo dicen deportistas que viajan por todo el mundo.